San Maximiliano Colve San Maximiliano Colve, el mártir de la caridad, fue un fraile polaco perteneciente a la orden de franciscanos conventuales. Maximiliano fundó una organización religiosa llamada Milicia de la Inmaculada, para lograr la conversión de los pecadores y que se santifiquen, bajo el patrocinio de la Bienaventurada Virgen María Inmaculada y Mediadora. En 1929 funda la ciudad de la Inmaculada. Durante la Segunda Guerra Mundial es tomado prisionero y enviado a campos de concentración. Cuando en el campo de concentración los nazis escogen a 10 prisioneros para condenarlos a morir de hambre, el elegido a morir exclamó, Dios mío, yo tengo esposa e hijos. Entonces Fray Maximiliano se ofrece a ocupar el lugar de esta persona. Por eso el fraile franciscano es llevado a un subterráneo donde consuela a otros presos y les pide mantenerse unidos en la oración. Todos los presos mueren y solo queda vivo el santo. Finalmente se decide aplicarle una inyección letal que termina con su vida el 14 de agosto de 1941. La fiesta de San Maximiliano Colve se celebra cada 14 de agosto. Fue canonizado el 10 de octubre de 1982 por el Papa San Juan Pablo II.